Mateo Carvajal le envió romántico regalo a Jessica Cediel para invitarla a salir. El ganador del desafío Superhumanos 2017 no se rinde a sus fieles intenciones de poder conquistar el corazón de la presentadora del canal Caracol. Mateo Carvajal recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle unas románticas palabras a Jessica. El ganador del desafío está disfrutando unos días en Miami durante su estadía en las playas. El famoso aseguró que le hacía falta alguien especial en este momento de su vida. A este parchecito le hace falta alguien como vos, dijo Carvajal mientras etiquetó de manera oculta a Jessica Cediel. Pero las indirectas no pararon ahí, pues Mateo compartió una historia en donde les contó a sus seguidores que había tenido un detalle especial sin importar la distancia. Les voy a confesar algo, estoy un poquito lejos pero quise tener un detalle especial, mandé a hacer una cosita y estoy esperando en estos momentos a que me den una respuesta. Dijo en la grabación de Instagram. Ese detalle del que habla Mateo Carvajal era un gigantesco ramo de rosas para Jessica Cediel, quien publicó las imágenes de la llegada del regalo en esa misma red social. Jessica, para una mujer hermosa que admiro demasiado, ¿me aceptas el café? Mateo, decía la tarjeta acompañada del sorpresivo regalo que recibió Jessica en su casa en Bogotá. A raíz del regalo que Mateo le envió a Jessica, ella le preguntó a sus seguidores si debía aceptarle el café a Mateo y para eso recurrió a una encuesta en Instagram. Los resultados de la respuesta no han terminado pues duran 24 horas, pero más del 91% de los participantes en la dinámica quieren que Jessica salga con Mateo. Señores, ustedes, ¿qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Besos.